Estamos listos para compartirle a usted el remedio, el consejo o el postre útil para que lo implemente en su diario vivir, ¿verdad abuela? Sí, muy delicioso. Pues hoy les vamos a compartir estos mazapanes que son de cacahuates, que son de cacahuate, son de almendra, son de nuez abuela y son deliciosos. Una golosina para que los hijos puedan disfrutar de algo dulce, pero coman sumamente, pues delicioso, pero muchos nutrientes. Cheque el dato, los ingredientes están apareciendo en la pantalla para que usted los vaya anotando y ponga en práctica esta deliciosa receta. Recuerde que lo que vamos a agregar son grasas básicas esenciales que nuestro cuerpo requiere para poder verdaderamente nutrirnos, fortalecer corazón, cerebro y hacer funciones básicas y dispensables de nuestro cuerpo. Vamos a agregar los cacahuates tostados, vamos a agregar las almendras, vamos a agregar las nueces, vamos a agregar en lugar de azúcar, piloncillo. Si usted vive con diabetes, aquí póngale el azúcar que su doctor, el sustituto de azúcar que su doctor le haya recomendado. Aquí estamos agregando para toda la familia, el piloncillo, vamos a agregar una cucharadita de vainilla y vamos a agregar dos pizcas de sal. Esto lo vamos a moler en un procesador y pues tendremos a bien esperarnos un rato para que todas las nueces queden verdaderamente bien molidas. Recuerde que estos marzapanes son justo de nueces, son riquísimos abuela, están llenos de nutrientes y lógicamente vamos a comer súper sano y saludable. Vamos a dejar que siga moliendo, no tenemos prisa y mientras tanto cuéntame un chiste abuela. ¿Te cuento un chiste? Sí. Mira, es uno de tres actos. A ver. Primer acto, un hipopótamo bebé. Sí. Segundo acto, un hipopótamo niño. Sí. Y tercer acto, un hipopótamo adulto. ¿Cómo se llamó la obra? Los hipopótamos. No. ¿Cómo? Hipocresía. Hipocresía. Mira abuela, está muy bueno el chiste. No lo entendiste, ¿verdad? Sí, cómo no. Dice la abuela que como que primer acto, un hipopótamo bebé, luego segundo acto, un hipopótamo niño, y luego un hipopótamo adulto, tercer acto. ¿Cómo se llamó la obra? Hipocresía. Ay, qué bonito. Oiga, familia. Pero no le pusiste cariño para decirlo, es hipocresía. Hipocresía. Claro que le puse cariño. Familia, esto en casa tiene que quedar mucho más molido y queda delicioso. No se desespere, aquí ya me dijeron Jerónimo, bájale al ruido. Mire, usted lo va a hacer con un vasito, con una lata, con lo que tenga en casa. No pasa nada para hacer los mazapanes del tamaño que usted quiera. Esto lógicamente tiene mucha grasa, que son todas las grasas de las nueces. Y vamos a hacer el mazapán con una cucharita, pues le vamos a ir apachurrando para que se haga el mazapán. Bueno, quedan bien bonitos, bien deliciosos. Recuerde que hay que hacerlos con mucho amor, con mucho cariño, agradeciendo a Dios que nos da sagrados alimentos. Y lo más importante, que tenemos a bien hacer este tipo de recetas que son sumamente nutritivas. ¿Queda o no queda? ¿Sí? Sí queda. A ver, una, dos. A ver. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy, muchachos, me espera. Miren qué bonito queda. ¿Queda o no queda? Sí queda. ¡Ah, sí queda! ¡Bravo! ¡Qué bonito mazapán! Unos mazapanes deliciosos que hay que decorar. Así los puede envolver en un papel celofán, familia. Los puede regalar. Son deliciosos, están llenos de nutrientes. Lo mismo puede poner almendras, nueces de la India, pistaches, lo que usted quiera y le van a quedar buenísimos. ¿Me dejan darle una mordida? Dale, échale dos. Y aparte es sumamente nutritivo. Ahorita regresamos y vamos a continuar.